Es una política desde la Intendencia de capacitar a jóvenes para que puedan proyectarse y puedan progresar en su vida. Tienen muchas propuestas. Entonces, tener la posibilidad de viajar y de tener cerca dónde estudiar y dónde capacitarse es una manera de aprovechar los recursos que tenemos. Hoy estamos asistiendo a la segunda feria de las Carreras en la ciudad de San José. La primera se hizo el año pasado. Este año quisimos hacerla, visto el éxito de la experiencia positiva del año pasado, quisimos ampliarla un poquito más con una muestra de desarrollo local que la hemos llamado, donde se le está ofreciendo a los chicos, fundamentalmente, que están en su último año de estudio, que están viendo qué carrera seguir, toda la amplia oferta educativa que tenemos aquí en la región, sobre todo en Concepción del Uruguay, pero también en el Departamento Colón, con propuestas universitarias y terciarias. Y también quisimos ampliarla con una muestra educativa de desarrollo local, donde están los talleres de jóvenes y adultos, en las diferentes ofertas de capacitación que hay en el territorio, que también ofrecen una salida laboral a través de la capacitación que tiene que ver, fundamentalmente, con lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra zona y en nuestra región. Y que también evita el desarraigo, muchas veces, de nuestros pibes que tienen que irse muy lejos a estudiar y que, afortunadamente, con este amplio abanico de oferta que tenemos, hoy eso no ocurre, que no solo es desarraigo, sino también que es un perjuicio económico muy grande para las familias que tienen que sostener muchas veces a una persona estudiando lejos. Así que, muy valioso, muy contento de estar pudiendo organizar esto junto a la red educativa Concepción del Uruguay, que realmente siempre tuvo predispuesta y que le agradecemos muchísimo esto de estar llegando a los territorios. Es fundamental que la universidad se abra a los territorios, que no quede encapsulada en la educación y eso está pasando y se ve y lo podemos mostrar, afortunadamente, en nuestra ciudad. ¡Gracias!